Por eso no hay que tener mucha vergüenza en mi boca Yo te daré el casquete, te lo prometo, mosita Si tú me das esa piel, que llevarse en la boquita Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón Si algún día, clavelitos, no lograrás poderte traer No te quieras, señora, no te quiero Es que no te los no era él La tarde que a media luz Vi tu boquita de guinda Yo no he visto en Santa Cruz otra boquita más linda Y luego al ver el clavel que llevabas en el pelo Mirándolo creí de un pedacito de cielo Clavelito, clavelito, clavelito de mi corazón Yo te traigo, clavelito de mi corazón Si algún día, clavelito de mi corazón Si algún día, clavelito, no lograrás poderte traer No te creas que ya no te quiero Es que no te los pude traer Mira, yo no leo ¡Suscríbete al canal!